Ayer, yo he hecho las platas. ¿Pratas? ¿De peal a Icote? De peal a Icote, vea. Acá los mía, mamá. ¿Tiene que tú vas a ir con el barco? Acá tú vas a ir con el barco. Por hacer caras de trabajo. ¿Vos dirías, Pablo? Cuatro meses, ahí con él. Cuatro meses, ajá. ¿Tú chas, Pablo? ¿No se me montó? Sí, tú chas se montó. Se me montó, se me montó. Se me montó, vea. Se me montó, vea. ¿Y tú chas se montó? Justamente, ¿no? Sí. Bueno, tú chas y se montó. Pero, ¿cuán ganan de silla de rueda? ¿Ya recuperamos? Ah, sí. Con algo, me meten unos 4, 6. Y nos ponen unos 10. Es horrible. ¿Oye, regalaron? ¿Vas a ir remitiendo a la junta, verdad? La junta me llevo plata. Cualquier hora, vamos a estar. Ojo. Ojo. ¿Vas a ir con el barco? 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 Los que están, gracias a Dios. Están bailando a retirar de la junta. ¿Vas a ir con el barco? No, en donde? Para pagar por las luces. Estos son los 2,000 gatos. Ya están a los 2,000 gatos. ¿Su dios? ¿Vas a ir con el barco? Pero, ¿as a ir con el barco? Ya están a los 2,000 gatos. ¿Y eso es una situación? Sí, esta es una situación. Alawí también, este gobierno de los 2.003. ¿Vas a ir con el barco, si hay gente que no suena, ¿Vas a ir con el barco? ¿Vas a ir con el barco? Gracias.